Gracias por continuar con nosotros a esta hora. Queremos comentarles que cada 11 de octubre a nivel internacional se conmemora el Día de la Niña. Y precisamente en este contexto de celebración, Plan Internacional ha realizado una campaña bajo el lema Conectadas y Seguras, en donde diferentes empresas de nuestro país se han unido para alzar su voz por el derecho de todas las niñas nicaragüenses. Y una de esas empresas obviamente fue Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, uniéndose al Takeover o lo que conocemos como Traspaso de Poder, para lograr darle por un día la gerencia y el cargo de jefa de prensa a dos niñas que forman parte del Plan Internacional. Esto de cara a lograr que las niñas puedan entender que todo lo que se propongan es posible y pueden ser niñas y mujeres para el futuro empoderadas. Precisamente para compartir sobre este tema, tengo el placer de conversar con dos niñas, entre ellas Nadiuska, quien es vocera de la campaña y miembro de Red de Jóvenes en Matagalpa, y Nebel, que nos acompaña desde Chontales. Gracias a ambas por acompañarnos a esta hora. Las tenemos vía Skype. Voy a conversar con ellas. ¿Qué tal, Nebel? ¿Qué tal, Nadiuska? Bienvenidas a este espacio. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, quiero comenzar conversando un poquito con Nebel, que tuvo la oportunidad de ser gerente por un día de Voz TV. Nebel, ¿cómo fue esa experiencia y de qué manera crees que ayude este tipo de experiencias a las niñas de nuestro país? Pues, hola, buenas tardes. Mi nombre es Nebel y pues quería comentarles que me sentí súper orgullosa de que me dieran el cargo por un día de gerente del Canal 14. Me sentí muy orgullosa y cuando me dieron ese cargo fui a contarle a mi amiga y motivé y seguiré motivando a las personas a que se ejerza la igualdad de género entre las niñas y niñas. Nadiuska, también en tu caso estás trabajando muy de cerca con esta campaña, empoderando también a las niñas. ¿Cómo te ha servido para construir el futuro que vos querés y el futuro que también otras niñas quieren en este país? Bueno, principalmente yo creo que aportó mucho a mi cuestionamiento, ¿no? De cómo se vive la realidad de las niñas de forma virtual, ¿no? Puedo decir que fortaleció las herramientas que yo ya tenía para trabajar de cara a lo que es el activismo virtual. Entonces puedo decir que ha sido sumamente enriquecedor estar participando en esta campaña. Una vez ustedes se imaginaron poder estar frente a las pantallas de miles de nicaragüenses y también a nivel internacional, que las están viendo ahora, porque les quiero comentar que este noticiero se transmite en Estados Unidos y también las van a ver en Estados Unidos. ¿Cómo se sienten de poder compartir a esta hora con todo el público televidente? Bueno, ella es súper emocionada y nerviosa también. No, pero ¿por qué estás nerviosa si lo hacen muy bien, Nebel? Digo lo mismo, es que no se da un poco de nervio en que la sociedad entera te esté viendo, pero aún así estamos luchando para que la población comprenda el motivo que traemos aquí, son las demandas que vamos a ponerles para la sociedad que comprendan lo que en realidad es valorar a las chicas. Claro. Muchachas, ¿qué consideran ustedes que se puede hacer desde estos espacios en los que estamos presentadoras, en los que también se encuentran mujeres que están tratando de abrirse espacios en este mundo de la televisión, pero no solamente en el mundo de la televisión, sino detrás de cámara? Porque comentarles que hay un gran equipo femenino que está detrás de cámara, editoras, que todos los días trabajan en este contexto y ellas también en algún momento fueron niñas como ustedes tratando de crear y de construir un futuro mejor para ellas y para sus familias. Sí. Pues sí, es bueno saber eso, es bueno saber eso porque aquí hemos venido a prevenir la violencia en línea y me alegra y me llena de orgullo saber que hay chicas emprendedoras, mujeres, que se quieren superar en realidad, pues aquí venimos a alentar a las personas, a las mujeres, a las chicas, sobre todo y a la demás sociedad para que apoyen esta causa, que es decir no a la violencia en línea contra las chicas. Nadia busca algo que te gustaría aportar al respecto también sobre el tema de cómo estos espacios abren importantes lugares o metas también para las niñas. Claro, igualmente me llena de orgullo saber de que aún contamos con espacios donde las mujeres tienen incidencia y donde las niñas pueden aspirar a hacer cargos y es muy bueno saber también de que existen estos espacios que instan a la población a acabar con la violencia en línea. Quiero invitarlas, no sé si alguna de ustedes alguna vez tuvo el sueño de ser presentadora por un día, hoy se los vamos a hacer realidad, quiero invitarlas a que presenten una nota de un evento que tuvo Plan Internacional, la Liga del Saber de las niñas de Plan Internacional. A ver, ¿quién se anima de ustedes dos? Ajá, Nebel, la diusca, a ver, ¿quién de las dos se anima? Sí, podríamos ser las dos. Está bien, perfecto. Bueno, con ustedes la Liga del Saber. La Liga del Saber, pues la ejercimos ayer 11 de octubre y estaba con el propósito de, o sea, compartir información sobre las niñas, cómo deben ser protegidas y estábamos celebrando porque ese día era el Día de las Niñas, o sea, ayer. Pero quiero que sepan también que por mi parte, el Día de las Niñas, el Día de las Chicas, la aldea de las mujeres, es todos los días. Todos los días debemos de apreciarlas, valorarlas y tratarlas con cariño. ¿La diusca? Bueno, la invitamos a ver este segmento de la Liga del Saber y para así ustedes puedan tomar estos contactos y conocimientos. El ciberacoso, la sextorsión y el grooming fueron objeto de preguntas y respuestas en esta primera Liga del Saber, liderada por niñas, sobre distintas formas de violencia, ya sea física o en línea. La incitación a conductas dañinas constituye una forma de violencia digital. ¿Qué ejemplos pueden graficar este tipo de violencia? La violencia y la bulimia son un tipo de violencia en línea. Ejemplo, los blogs de prueba de norexia, bulimia o videos que provocan la mala alimentación, como los grupos de mensajería más discretos como WhatsApp y Mensa. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestros espacios a eliminar la violencia digital? Lo podemos hacer teniendo conciencia nosotros mismos a quienes aceptamos en nuestras redes sociales, bloqueando a los usuarios que tienen una mala conversación con nosotros o los inspiran a hacer cosas malas. Podemos ir no aceptando solicitudes a personas que no conocemos. Esta Liga del Saber es un esfuerzo de Plan Internacional Nicaragua para generar espacios de diálogo para que las niñas y la sociedad en general aprendan a identificar estas formas de abuso y prevenirlas. Eso les está dando las herramientas a ustedes para protegerse en un ambiente que puede ser hostil para las niñas y donde podemos encontrar a este tipo de abusadores. Definitivamente, el estar dentro de esta pandemia, todo lo que ha estado sucediendo en el mundo ha acelerado estos cambios que se venían dando con las redes sociales. El evento se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Niña y la campaña a niñas con igualdad, conectadas y seguras que impulsa Plan Internacional Nicaragua. Gualquiria Chavarría, Voz TV. Esa es la información que tenemos de Gualquiria Chavarría. Muchachas, les gustaría comentarme cómo se sintieron con esta liga, cuál fue su experiencia. Bueno, pues sí, fue una bonita experiencia para quien me encantó porque así nos dimos cuenta de las dificultades que corren las niñas a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas que son varias, ya conocemos WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, entre otras. Entonces, esto nos da la posibilidad para nosotros saber el riesgo que corren y las consecuencias que trae una violación, o sea, una violación hacia las niñas, maltrato, acoso. Entonces, por eso queremos, ese es el motivo, prevenir eso, prevenir que las niñas sean violadas, sean maltratadas, física, verbal y entre otras cosas. Esta liga es por eso, por eso celebramos el Día de las Niñas y cada día luchando más para que esto se acabe, que dejen de maltratar a las niñas, que son seres humanos, son personas iguales a todos. Nadie Busca, ¿cuál fue tu experiencia? Yo creo que fue algo realmente enriquecido, porque fue muy bueno escuchar el debate entre niñas, escuchar las voces de ellas, lo que para ellas era todo el contexto de violencia digital, de todo lo que se manejan en el ritual y cómo ellas han sentido dentro de esa experiencia. Entonces, yo creo que fue algo muy importante y muy valioso para rescatar. Bueno, ya que estamos conversando sobre este tema, me gustaría invitarla a una de las dos a que envíe a pausa comercial, tal y como se estuviera presentando el noticiero oficialmente el día de hoy. ¿Quién se anima de las dos? Van a decir, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero no le cambie y ya regresamos. A ver, vamos Nadia. Bueno, es una breve pausa comercial, así que no le cambie, ya volvemos. Un día de jazer.